Y muchas personas, que están en nuestra programación, muchas personas, que nos ayudan, para el que se ven bien, y nosotros vamos a comer, con nuestro producto, ya no es ahora mismo. 13, 134, 50, 27. 13, 134, 50, 27. 13, 134, 50, 27. 13, 134, 50, 27. 13, 134, 50, 27. 15, 27. 15, 28. 15, 28. 15, 28. 16, 28. 16, 28. 16, 28. 16, 28. 16, 28. 16, 28. 16, 28. 16, 29. 16, 29. 18, 28. 16, 29. La posición es importante, pero usted, amable oyente, tiene la gran responsabilidad de elegir dónde pasar la eternidad. De a cambio, entre nuestro corazón hacia su futuro, su futuro está seguro en la humanidad de Dios. Gracias.